Que este evento lo amo entrañablemente y siento un honor enorme de estar al lado de estos grandes personajes cuando yo escucho ese danzón que le da la vuelta al mundo me estremece y ese momento que como buen guadalupano digo vejecita Dios quiera que cuando corran unos años de más esa música que está sonando toda sea de esa calidad porque la sociedad de compositores necesita ese tipo de música esa música buena, esa música bonita para que dentro de 100 años, 50 años sea la que nos represente que ustedes estén aquí y nos ayuden a promover este evento tan hermoso se los agradecemos como no tienen ustedes una idea de que los jóvenes entren a participar con sus obras es algo que nos llena de orgullo el único problema que tenemos que sortear y tenemos que ver cómo se resuelve es que esa música que sale ganadora que es muy bonita porque yo vengo y la escucho que sale bonita, que sale bien, que sale perfecta no sólo se quede en el primero, segundo y tercer premio sino que sea interpretada en todos los conciertos que bendito sea Dios tenemos aquí en México sólo los señores que viven rodando por el mundo como un trompo loco como un servidor sabe y escucha que en cada lugar de todos los pueblos que nos circundan existe una orquesta con carácter de sinfónico la sociedad de autores y compositores ha tenido esta iniciativa que desde la secretaría saluda con mucho gusto, con mucho compromiso por el hecho de que una sociedad autoral se involucre en abrir cada día mayores foros para la música mexicana en concierto y que además este trabajo sea en honor a uno de los grandes compositores de México pues sin duda habla de un buen trabajo y hay otro elemento también relevante lo acaba de señalar María Luisa el hecho de que se esté trabajando para la difusión para el estímulo a la obra de los jóvenes cada vez que oigo hablar de este concurso pues desde luego pienso en el maestro Márquez y lo recuerdo muy muy joven más joven de lo que es ahora muy joven abriéndose paso abriendo camino desde Sonora hasta la Ciudad de México y muchos otros lugares en donde su talento su dedicación su esfuerzo le permitió ir abriendo muchas puertas y hoy él devuelve a los jóvenes algo de lo que ha recibido del público de México que lo quiere del público de otras latitudes que también ha puesto en un lugar especial a la música mexicana y a la música de Arturo Márquez entonces veo joven Arturo en estos jóvenes que llegan aquí con este a este teatro de magnífica acústica en donde inician con orquestas profesionalmente armadas y que sin duda muchos de ellos se abrirán camino también más adelante un esfuerzo que ha hecho la Sociedad de Autores y Compostores de México para darle este espacio que merecen los autores de música y de concierto a través de la música de cámara que es muy importante que se desarrolle que crezca que se enriquezca a nivel nacional tenemos un gran pasado sin duda pero queremos también tener un gran presente y queremos tener un gran futuro es muy importante como lo dijo mi presidente Armando Manzanero que las orquestas repliquen reinterpreten las obras ganadoras de estos eventos para que tenga una difusión nacional e internacional si bien hay pocas orquestas de cámara como me lo hizo saber mi querido Saúl Juárez pero hay muchas orquestas que pudieran achicarse y exponer estas obras que es de gran importancia no queremos que este esfuerzo tan grande que estamos haciendo se quede única y exclusivamente en tres ganadores como lo dijo nuevamente el presidente es importante difundirlo México se caracteriza por tener un gran catálogo a nivel mundial en diferentes géneros musicales no perdamos este lugar no perdamos este espacio y no es suficiente el pasado para sostenernos a la vanguardia a nivel mundial necesitamos nuevas obras necesitamos nuevos compositores y necesitamos todo el apoyo de la sociedad mexicana para salir adelante la continuidad de este evento depende de grandes esfuerzos y de grandes sinergias pidamos a la Cámara de Diputados y apóyennos ustedes que nos den más recursos nos cuesta mucho trabajo hacer este tipo de eventos y poder cumplir con las necesidades de promoción que necesita la música de concierto sensibilizar a todos los legisladores que el trabajo que se está haciendo es promover la cultura todo espacio ganado por la cultura es un espacio menos para la delincuencia lo dijiste una vez tú Saúl y los espacios culturales sustentables redimen las conductas delictivas de los jóvenes apostemos a la cultura que creo que es el porvenir que puede tener México para ser mejor la cultura de la cultura de la cultura Gracias.